de Oriente de Santiago de Cuba. En el intercambio se expusieron las características del sistema electoral cubano, donde el pueblo es quien postula y elige a sus diputados, partiendo de sus valores, rasgo que los distingue. Este debate sirvió en general para que se esclarecieran las dudas de los estudiantes y elevar sus conocimientos acerca de la ley electoral de la Asamblea Nacional, su integración y funciones. Las proposiciones de esta audiencia parlamentaria contribuyen a que los jóvenes universitarios comprendan la trascendencia que tiene para el correcto funcionamiento legislativo y político del país, su participación activa y consciente. Emilio Urquiza y Bárbara Arochecuadro, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.